Yo ni me lavo en el barrio de los ricos de... En Madrid, el barrio Salamanca. En Bath, Royal Crested. Hoy, en Callejeros, la calle más rica de Inglaterra. Aquí viven muchos pijos. La pijería de la Peritsaith, en Inglaterra. Estamos en Bath. Al este de... Al oeste de Inglaterra. Crescent, Royal Crescent. Eh, perdonad, perdonad, excuse me, eh. Hola, hola, vosotros no sois de España, ¿verdad? Sí. No, no, excuse me. No. Hola, eh, perdona, eh, me puede contar un poco dónde estamos? No, no lo entiendo, no lo entiendo, rico este. ¿Cuáles son las costumbres de aquí? Sí, de ti. ¿De ti? Sí, de ti. Ah, el té, me han comentado que aquí se toma el té de las cinco, ¿verdad? Sí, hay un señor Cine ahí, si quieres volvarle. Ah, bueno. ¿Quién más me puede contar? Un chocolate estupendo aquí. Ah, sí. Y unos caramelines. Ajá. Eh, y el museo, el spa romano es... Canelita, canelita. Sí, bueno, bueno. Sí, bueno, bueno. Canelita fina. Bueno, guapo. Pero ¿cuánto...? Hay que ir, eh, hay que ir. ¿Cuánto lleváis? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Inglaterra? Toda la vida, toda la vida. Ah, toda la vida. Sí. O sea, se vive bien, ¿no? Se vive bien. Necesita dinerito, pero nada más. Sí, bueno. ¿Qué llena? ¿Qué llena? ¿Qué llena? ¿Qué llena? ¿Qué llena? No, la voy a hacer una fotina. Sí, una fotina. ¿De dónde es usted? De Madrid, de Alcomendas. Bueno, oye, callejeros. Rayel Crosas. Crosas y Royal Preston. Quiero remarcar que Alcomendas es una gran ciudad. Por favor. Gracias, como me mola. Gracias, para Valladolid.